¡Vamos! ¡Vamos! Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo Y por cierto me disculpo por lo del culiaclanazo Yo no perdido de mis hijas, fue primero Pa' que sepa que yo no conozco el miedo Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno Fue primero Pa' que sepa que yo no conozco el miedo Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno Ya están en puertas señores No hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Las carreras de caballo Dejan historias muy grandes Voy a cantar en el corrido No es presunción ni alarde De una potranca muy fina Que ya se midió con lo grande Mexicalia ya en la baja Le dicen la prieta linda Su dueña muy orgulloso Cuando la mira en la pista Varias carreras ganadas Ya se ha apuntado en su lista Música Ahí en la cuadra del Dani Donde empezó esta potranca En San Luis Río Colorado Una cuarteta jugaba Con mucha facilidad Desde que arranca la ganaba Música Al Futurity del 50 A la final le llegaba La Nini de la 13 R Dinamita de Ensenada Y al Gancito Cuadra Pico La Prieta fácil les ganaba Música La Prieta linda es campeona Ya se los ha demostrado En el río y Cachaní A varios ha derrotado Entre ellos está la estrella Y ese socio mental Música Segundo lugar quedaba Las perdidas también cuentan Aquí somos jugadores Y al ganador se respeta De ahí les salieron los retos Quieren ganarle a la Prieta Música Prieta linda Contra el socio Nuevamente han de enfrentarse Habían llegado muy juntos Y revancha hay que jugarse Las dos ganan a la Prieta Y eso hay que festejarse Música Descansando